Este miércoles, en Boca de Todos, Angel Izaga y J. Benz, más enamorados que nunca, estrenan secuencia Te Doy Mi Corazón. Después de recuperar a su fiel amigo Bowie, Firela Rodríguez y su hija Miquela ayudan en un albergue para perros en Chamba Extrema. La ronquita de la salsa Brunella Torpoco, llegadita de su gira por el mundo, cumple su promesa y se reencuentra con su público. Javier Rojo y Wendy Gunder vuelven en nuestra secuencia de moda, va o no va, en Boca de Todos, este miércoles a la una en América.